Como sé que hay gente que a lo mejor en ese momento no tenéis en casa proteínas de polvo en ese momento no queréis comprar polvo porque no tenéis dinero para ello o simplemente sois reticentes y no, no, estas cosas no son para mí pues para vosotros, hoy haremos un batido proteico con alimentos que podéis encontrar en el supermercado evitando utilizar los polvos de proteína, no porque sean malos estará muy bien para bajar de peso o para definición si os lo queréis llevar para ir al gimnasio o para tomar en la calle como merienda o para desayunar y nada, yo me lo llevaré y me lo puedo llevar en cualquier sitio y aparte que vamos a hacer la prueba de honor en vivo y en directo Muy buenas a todos después de muchísimo tiempo bueno, muchísimo tampoco, bastante tiempo un año más o menos que no hago un vídeo de la sección recetas fitness una sección que habéis apoyado un montón durante todo el tiempo desde que empecé mi canal en la cual he ido compartiendo recetas proteicas, recetas saludables que yo cocino en mi día a día y que yo creo que os pueden ser útiles para que hagáis en vuestro día a día ya sea para definir, para subir de peso, para manteneros pero que el objetivo es que disfrutéis cocinándolo, que lo adaptéis a vuestro día a día y podéis así llevar una alimentación saludable con alimentos naturales como haremos hoy hoy haremos un batido proteico con alimentos que podéis encontrar en el supermercado evitando utilizar los polvos de proteína, no porque sean malos sino porque en este caso quiero hacer lo siento por los... por Proci, ya sabéis que es mi sponsor, yo los quiero mucho pero en este caso, hoy no utilizaremos los polvitos pequeño inciso, los polvitos no dejan de ser proteína sacada de la leche de la vaca mayoritariamente en la cual se extrae la leche y el suero se extrae de la leche lo más denso, se hace el queso y de ese suero se hacen los polvitos de proteína así explicado a grosso modo entonces, como sé que hay gente que a lo mejor en ese momento no tenéis en casa proteínas de polvo en ese momento no queréis comprar polvo porque no tenéis dinero para ello o simplemente sois reticentes y no, no, estas cosas no son para mí pues para vosotros, hoy haremos un batido de proteico que podéis hacerlo desde casa así que nada, antes de ponernos al lío si os gusta esta sección, la sección de recetas fitness, recetas saludables, recetas proteicas en fin, eso, que le deis like y cuantos más likes vea, más vídeos voy a hacer con más frecuencia dentro de esta sección así que dependerá de vosotros y simplemente si os gusta yo creo que además es una buena manera de que os pueda contar alguna información teórica que yo crea que sea esencial para saber mientras voy cocinando y que realmente os puede aportar un valor positivo para que después en el día a día lo apliquéis vamos ahora sí a ello, los ingredientes la fuente de proteínas principal, los auriculares no porque no son proteicos la principal fuente de proteica van a ser el queso fresco batido 0% las fresas va a ser lo que le va a dar el sabor y con la sandía haremos un experimento y probaremos a ver si quedarían acompañado con las fresas aquí tenemos los toppings que le pondremos para que tenga un toquito diferente yo he elegido coco rallado, almendra de cubitos, edulcorante, canela y leche de soja si es necesaria para que sea tan espeso y bueno, vamos a ello empezaremos por el ingrediente principal el queso fresco batido yo sé que hay países, en España por ejemplo tenemos un sitio que se llama Mercadona que yo creo que a día de hoy es el único sitio que han encontrado que es el queso fresco batido 0% no sé si hay más sitios que lo vendan pero bueno, como a mí me queda cerca de casa yo voy allí yo sé que en Latinoamérica, como México, en Brasil, en Perú, en Chile, en Panamá, en Ecuador en República Dominicana, etc. no tenéis el queso fresco batido pero sí que tenéis el cheese cottage 0% es importante que sea 0% ya que la diferencia es de coger de aquí a coger de aquí por lo tanto, más vale la pena fijarse porque el esfuerzo es mínimo ¿vale? entonces, cogeremos el 0% nos ahorraremos igual unos gramitos de grasa que tendría si no fuera 0% y no cuesta esfuerzo la proteína la sacaremos entonces del queso es muy importante no solamente lo que comemos sino la cantidad de lo que comemos se escucha siempre la frase de somos lo que comemos y yo digo, somos lo que compramos en un supermercado los alimentos que metemos en nuestro cuerpo es como nuestra gasolina, como en el coche no será lo mismo si vamos alimentados de unos alimentos o si vamos alimentados de otros por lo tanto, es importante si queremos ser funcionales si queremos ser más eficaces alimentarnos de aquellos nutrientes que son más necesarios para nuestro cuerpo principalmente, el más esencial para nuestro cuerpo todos lo son grasas, hidratos y proteínas pero la proteína y los hidratos que hay dos tipos los hidratos simples y los complejos los azúcares son los simples y los complejos como del arroz, de la pasta son también los tan necesarios para poder aportar esa energía al cuerpo y cada uno tiene una función diferente ya sea la grasa, el hidrato o la proteína la proteína, por ejemplo, ayuda a la reconstrucción de masa muscular ayuda en la recuperación ayudan un montón de funciones a nivel interno de transmisores, de células, etc. que ahora mismo no sabría deciros pero sé que hacen muchísimas funciones que son muy importantes para nuestra salud por lo tanto, es importante fijarnos que estos alimentos abundan en nuestra alimentación empezaremos por la cantidad ¿vale? la cantidad va a hacer que marque la diferencia pondremos siempre una báscula de abajo igual que he dicho antes lo del supermercado que no cuesta nada cogerlo de aquí o cogerlo de aquí la báscula no cuesta nada abrir un cajón, poner la báscula en lugar de ponerlo directamente encima de la mesa y miraremos de que hayan 300 gramos de queso fresco batido ¿por qué 300 gramos? porque 300 gramos nos aportarán 25 gramos de proteínas y lo que queremos es cubrir la proteína y con 25 gramos, 30 gramos será una receta perfecta para por ejemplo tomar antes de entrenar o después de entrenar si tomáramos un poco menos pues bueno uy, me he manchado como siempre si tomáramos un poco menos también estaría bien pero es más óptimo poner un poquito más y como digo antes si no cuesta esfuerzo cogerlo de aquí o de aquí si no cuesta esfuerzo coger la báscula y ponerla encima de la mesa no cuesta esfuerzo coger un poquito más porque sabemos que así haremos que sea más óptimo el resultado en nuestro cuerpo que al fin y al cabo será nuestra gasolina si se queda corto de 5 gramos evidentemente no pasa nada pero si se va de 500 gramos pues sí o de 100 gramos o 50 así que es mejor quitarle o ponerle un poco pero en este caso por 6 gramos no pasa nada lo que sobra pues simplemente le ponemos una de las tapas y lo guardamos para otra vez bueno, una vez tenemos la base puesta iremos a las fresas las fresas y la sandía las he elegido estratégicamente aparte de porque me encantan que bien cortaditas las he dejado están buenísimas están muy buenas pues aparte de eso porque son las dos frutas que tienen más contenido de agua y a la vez tienen menos calorías lo que quiere decir que podemos comer más cantidad y a la vez pues llenaremos nuestro estómago no tendremos tanto hambre estaremos más saciados y no habremos comido las mismas calorías que quizás serán no sé 500 gramos de fresas que 500 gramos de fresas si cada 100 gramos tiene 35 calorías aproximadamente 30 500 gramos pues tendrán 150 calorías que 150 calorías se consumen con dos rebanadas de pan y ya está cada rebanada de pan tiene unas 75 calorías más o menos vale entonces será lo mismo que comerse todo esto y si lo que queremos es comer saludable y no hincharnos tanto pues será una buena manera de hinchar el estómago antes y poder ir más saciados durante el día le pondremos más o menos unos 150 gramos o 200 tampoco mucho más porque si no saldrá mucha cantidad de batido y para acompañarlo le pondremos un poco de sandía no es que quede mucha por aquí pero bueno le pondremos un trozo para que le dé un poco de sabor las pepitas no sé por qué a mí me gusta comerlas aunque en verdad yo no tengo escrúpulos y para la comida me gusta todo de pequeño lo primero que hacía era siempre abrir la nevera que me lo decía mi madre con dos añitos que iba a la cocina y comía la carne que decía el kiki quiero kiki no un kiki sino un kiki de carne y la proteína yo creo que por cierto ¿cuántas veces he hecho proteína ya en este vídeo? a ver si alguien se atreve a contarlo que siempre hay alguien que se aburre y pone de abajo cuántas veces he hecho proteína proteína o proteico entonces sí 300 gramos está bien y aquí le pondremos ahora las grasas ¿vale? como yo este batido lo preparo no solamente porque sea una receta le ponemos aproximadamente 10 gramos le ponemos unos 10 gramos y la grasa ¿vale? cuando estamos en definición juntamente con la proteína son dos nutrientes muy importantes tampoco hay que abusar de la grasa aproximadamente entre 70-80 gramos si somos chicos si somos chicas entre 50-60 por lo que le ponemos 10-15 gramos de coco le ponemos un poco de edulcorante y será un batido sin hidratos apenas solamente tendrá los pocos hidratos que tenga la fruta que es fructosa que es un hidrato simple entonces aquí ya lo tenemos todo listo lo batiremos vale bueno por lo que parece como veis está bastante líquido por lo que si alguien lo prefiere más líquido todavía le podríamos echar un poquito de leche de soja yo le echo de soja porque no tiene lactosa pero si no se le puede echar cualquier otro tipo de leche evitaremos que sea entera le ponemos desnatada o le pondremos semidesnatada o de almendra por ejemplo yo le pondré un poquito simplemente pues bueno ya que la he comprado pues le pongo y aparte que le da un toquecito diferente pero no es la de soja así que es verdad que se come bastante el sabor si le echamos más así que le echa muy poquita lo mezclamos un poquito con la soja esta máquina va perfecta lo deja triturado en un momento luego si no lo podéis hacer con esto que yo tengo por aquí pero si tenéis esta máquina pues es mejor porque es más fácil de hacer para servirlo lo podríamos poner en cualquier shaker si os lo queréis llevar al gimnasio si os lo queréis tomar por casa lo podéis poner en un vaso que esté mejor servido eso ya a vuestro gusto yo aprovecharé y lo pondré dentro de mi shaker de Promix que lo hice de hecho hace un montón de tiempo nuevo y todo vale y bueno aunque parezca un espacio promocional no lo es porque solamente tengo 10 de estos y lo serviremos vale pues veis está clavado más o menos para una dosis y ahora pues nada si os lo queréis llevar para ir al gimnasio o para tomar en la calle como merienda o para desayunar yo me llevo este que no se lo lleva en mi firma y se mezcla y nada yo me lo llevaré y me lo puedo llevar en cualquier sitio y aparte que vamos a hacer la prueba de honor en vivo y en directo es que el coco el coco le da muy buen gusto la verdad es que sí luego he puesto almendra porque como siempre me gusta cuando hago cualquier comida cubrir la grasa y la proteína de grasa miramos por comida que hay unos 15 gramos y de proteína unos 25-35 máximo entonces hidratos tendremos los más mínimos por lo tanto estará muy bien para bajar de peso para definición y si queréis en lugar de coco porque nos gusta ponerle un poquito de crema de cacahuete le podéis poner una cucharada que sean 15 gramos una cucharada pequeña o le podéis poner frutos secos también ya sea almendra ya sea nueces ya sea cacahuete y quedarán a lo mejor pues con trocitos o si lo queréis ahora acompañar un poquito por un poquito de 5 gramos que tenga de otra cosa o de cacao puro desgrasado os lo enseño que lo tengo por aquí vale cacao puro desgrasado 0% azúcares añadidos es un poquito amargo por eso lo acompañamos con con el edulcorante pero cada 100 gramos tiene 26 gramos de proteína y 375 calorías que no es nada un alimento es realmente calórico cuando supera cada 100 gramos las 450 calorías que es lo que suelen tener las galletas o 350 500 pero de 400 hacia abajo no suelen ser realmente alimentos de la lista de no saludables os pongo por aquí una etiqueta que yo hice hace tiempo en un vídeo sobre mi primer verano feed en la cual explicaba como clasificar un alimento entre saludable y no saludable vale os lo podéis leer es super sencillo de entender le debéis que dedicar un par de minutos pero luego al leer el supermercado os va a ser muy 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 útil realmente me llevo muchas horas pero me quedo muy bien y nada este ha sido el resultado este ha sido el batido proteico casero he estado mucho más rato para hacer el vídeo que lo que realmente se tarda esto se hace en menos de un minuto si te pones rápido aquí lo tenéis ya todo preparado espero que os haya gustado que me deis vuestra opinión debajo en los comentarios que como he dicho antes le deis like si apoyáis esta sección si queréis más recetas como esta ahora que me viene a la cabeza le podríamos poner si queréis un poquito de hielo o un poquito de canela si le queréis dar un token realmente si sabéis como comer saludable hay muchas maneras para mí es sencillo a mí siempre que por ejemplo sacando aquí una netuta del bolsillo me dicen ostia tío es que tú estás siempre a dieta y yo realmente no estoy nunca a dieta realmente yo sé cómo comer variado y ajustarlo a mi alimentación pues para poder estar o más definido o menos definido o hacer volumen o hacer definición pero para ello hace falta un poquito de teoría básica así que nada os recomiendo suscribirte al canal si queréis aprender esta teoría básica que iré intentando meter poquito a poco semana a semana con vídeos para que lo que yo sé lo podáis saber vosotros ya que para mí es muy sencillo y yo creo que es la mínima base que se debería saber para no tener la relación con la comida digamos con lo que comemos de como que es un desconocido la comida tiene que ser un conocido tenemos que saber lo que comemos mirar las cantidades si realmente queremos controlar la alimentación para bajar de peso o subir de peso si no hay control no se mide no podemos conseguir ningún objetivo porque si no se mide lo que hacemos en cada fase no sabremos dónde vamos a llegar y nada esta es mi pequeña recomendación esta es mi receta saludable mi primera receta saludable después de un año y no me enrollo más que siempre me enrollo nos vemos en el siguiente vídeo de recetas fitness no sé cuándo será dependerá de vuestros likes suscribiros activar la campanita para recibir una notificación cuando suba un vídeo y como siempre ya sabéis a comerse el mundo está bueno el tío que no engorda carlos y ah 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 y ah a a a a a a a a Gracias por ver el video